10 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Así es, porque los obispos del Uruguay han manifestado semanas atrás su disposición para ayudar en la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura. Esta decisión se comunicó luego del reciente intercambio entre el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal, con Wildell Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y también con Ricardo Percivale, fiscal de delitos de lesa humanidad. Así que para ahondar en toda esta propuesta vamos a recibir ahora a Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Muy buenos días y gracias por venir. Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido. Gracias. Bien, ¿cómo podemos presentar la manera en que la Iglesia va a aportar en esta búsqueda? Bueno, la Iglesia ya lo ha hecho en otra oportunidad. Hace unos años también había habido un ofrecimiento y en realidad anteriormente también. Es decir, la disponibilidad a que los párrocos en distintos lugares del país puedan prestar sus oídos o eventualmente a recibir mensajes como pasó anteriormente y que eso se canalice a través de los obispos para que llegue a los familiares o a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Es decir, no tiene nada que ver con el hecho de la justicia como tal, en el hecho de que van a ser cuestiones confidenciales que van por el anhelo de llegar a que se encuentren los restos de los desaparecidos. O sea, no va a tener ningún tipo de consecuencia en la justicia los datos que eventualmente podamos recibir los sacerdotes, los obispos. Así lo planteaba Percival en algún tiempo que estuvimos charlando con él acá. No nombraba la Iglesia en ese momento, pero sí hacía este mismo planteo, ¿no? De que las personas que pudieran saber algo se acercaran para dar la información que no necesariamente iban a ser juzgadas por eso porque no eran personas que hubieran estado directamente involucradas en las desapariciones. En esta experiencia anterior que ustedes tuvieron, ¿tuvieron suerte con esto? ¿Hubo alguien que se haya acercado a hacer alguna confesión? Sí, hubo sobre todo mensajes, también alguna persona que se acercó a hablar personalmente, pero sobre todo recibimos varios mensajes que eran depositados en las parroquias o también en la curia. Me llegaban a mí, yo los entregaba a los familiares de desaparecidos. Lamentablemente no se veía un registro, digamos así, de cuántos fueron. Supongo que en Montevideo habrán sido unos 10, 15 informaciones. Obviamente algunas eran más precisas, otras más imprecisas. Pero bueno, fueron datos que se aportaron y que en algún caso, me decía el otro día un familiar de detenido desaparecido, que contribuyó a poder aclarar o acercarse a alguna situación. ¿Y cuál fue el impulso particular que se dio en este momento concreto para llevar a la Iglesia a colaborar de esta manera ahora? Bueno, en realidad hubo un pedido concreto que a través de quien fue antes secretario de Derechos Humanos de Presidencia, Nelson Villarreal, había hecho un contacto para que el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Uruguay, que somos tres obispos, el presidente Arturo Fajardo, obispo de Salto, el secretario de Monseñor Bodián de Canelones, y yo vicepresidente de Montevideo, recibiéramos al doctor Percivale y al doctor Tyler para hablar de la situación. Esto además coincidió con que la semana anterior había aparecido los restos últimos que aparecieron, todavía no se sabe la identidad, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros manifestamos nuestra disponibilidad, que en realidad era una disponibilidad que hacía unos años había tenido su resonancia. Y como la prensa lo recogió enseguida, bueno, eso ayudó a que se difundiera. De hecho, yo no he tenido dos informaciones, tuve dos acercamientos, digamos así, y por ahí me quedo de personas que dijeron que me iban a arrimar algún dato. ¿A partir de la última comunicación y expresión pública? Uno fue justo unos días antes, o sea, independiente, y otro fue después, pero todavía no me llegaron los datos pertinentes. Y en la dinámica, me refiero para poder hacer llegar a todos los fieles que esto está disponible, ¿el cura de una iglesia va a impulsar que esto suceda, que este tipo de confesiones se den? Bueno, los obispos enviamos a todos los sacerdotes párrocos del país un breve mensaje para que expresaran la disponibilidad que hay para que eso suceda. ¿Para que lo expresaran en una misa, por ejemplo? Exacto. Pero bueno, eso después dependerá de la situación. ¿Y no hay resistencia de los sacerdotes a hacer esto? No, no, no ha habido ningún caso que nadie manifestara... Que no sea prudente, digo, re... No, porque en realidad, a ver, es un servicio que se hace, que obviamente no tiene ningún tipo de color político ni nada, sencillamente... No, digo por contar lo que se cuenta en la intimidad de una confesión. No, bueno, pero ahí hay que distinguir, ¿verdad? Una cosa es la confesión, el sacramento de la confesión. Pero acá no se trata de sacramento, se trata sencillamente de un secreto y confidencialidad que tiene que ver, si se quiere, sí, con que para muchas personas el sacerdote es alguien confiable, capaz de mantener la reserva y el secreto. Es una importante... No entra en sacramento, digamos. ¿Qué pasa con el vínculo, no sé cómo es, y por eso se lo pregunto, el vínculo de la Iglesia con las Fuerzas Armadas y la posibilidad de que incluso por parte de las Fuerzas Armadas se pueda brindar algo de información? Bueno, hay un vínculo muy bueno de mi parte, yo trato de vincularme con todos los sectores de la sociedad, he recibido al PIT-CNT, he ido a la sede del PIT-CNT, recibo en la Catedral, hemos hecho alguna misa a pedido de la familia militar por el Ejército, he recibido grupos políticos diversos, he tenido con el presidente Mujica en su momento, después con el presidente Vázquez y ahora con el presidente Lacalla en relación, es decir, con las Fuerzas Armadas como integrantes también de la sociedad uruguaya, yo tengo buenas relaciones, digamos, a nivel institucional, después como todo uruguayo tenemos o familiares o conocidos militares o familiares o conocidos en los distintos grupos políticos. ¿Y ve posible que desde ese lado pueda surgir a través de esta iniciativa alguna información nueva? A ver, yo creo que institucionalmente si las Fuerzas Armadas tuvieran alguna información, la canalizarían como corresponde a través del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministro y del Presidente, si hubiera, me refiero a lo institucional, después obviamente personas que posiblemente integraron las Fuerzas Armadas y que tuvieron alguna participación en alguno de esos hechos, es posible que a nivel individual lo comuniquen. De hecho, cuando se da este nuevo descubrimiento, digamos, de estos restos, lo que me explicaban el doctor Perciabal y el doctor Tyler es que tiene que haber participado mucha gente en el enterramiento porque la cantidad de cal que había, después el material que se había puesto, no es algo que pueda hacer una o dos personas, es decir, ahí hubo gente que de algún modo participó, bueno, esa gente serían en ese momento soldados, habría que ver qué edad podrían tener, han pasado muchos años, pero hoy ya hay gente mayor que está obviamente en retiro y que, como ha pasado en otras oportunidades, puede tener algún dato que colabore para este tema que es un tema humano, ¿verdad? de que creo que a la inmensa mayoría de los uruguayos nos toca el hecho de querer que finalmente se pueda de algún modo saldar esta, o ayudar a sanar una herida que está en el corazón de muchos y que toca de algún modo al Uruguay entero. Tiene expectativas que ante, son justamente episodios que ocurrieron hace muchísimos años, 50 años, si pensamos en el principio de los 70, que ante la inminencia de la muerte, estas personas quieran contar lo que saben, ya sea por participación directa o porque les llegó esa información. Sí, yo creo que sí, porque, bueno, los azarotes sabemos que muchas veces cuando las personas están en una situación de trance de muerte o de enfrentarse a la muerte, en su conciencia suelen abrir el corazón y largar aquellas cosas que les pesan. Eso se da muchísimo en la vida de los curas, de escuchar personas que a último momento quieren largar cosas que de repente las han tenido en su corazón, que les han pesado y que no se han animado antes a decirlas. No sé si es una pregunta que pueda responder, pero en su experiencia como sacerdote, ¿le consta que estas cosas le pesan a las personas que eventualmente sepan de estos episodios? Yo estoy seguro que sí, pero obviamente yo creo que hay un grado de responsabilidad diverso en una persona que dio una orden, una persona que realizó un acto a una persona que sencillamente tuvo que cavar una tumba o tuvo que echar una palada de cal, es decir, porque le dieron la orden. Me parece que hay un grado de responsabilidad totalmente diverso y entiendo que la mayoría de las personas que en su momento tuvieron una responsabilidad directa, hoy ya no están entre nosotros. Y la Iglesia, esto lo pregunto en parte por mi propio desconocimiento, ¿el kit de la cuestión es que estas cosas le pesen a la persona o la Iglesia tiene una visión sobre que estas personas se vayan sin contar la verdad? Yo acá... O sea, para simplificarlo, ¿se tienen que ir en paz con ellas o en paz con Dios? Bueno, yo creo que las dos cosas, porque la paz con Dios es la paz también interior, personal, ¿verdad? Yo creo que en la vida de todos los seres humanos, eso es parte también de lo que la Iglesia enseña, todos tenemos el pecado original o las consecuencias del pecado original, es decir, todos tenemos en nuestro corazón una tendencia al bien y una tendencia al mal, eso es parte de la realidad humana, digamos así, todos somos capaces de hacer cosas muy buenas y por ahí somos capaces de hacer daño y de hacer cosas que están mal, ¿verdad? Entonces, yo creo que las personas a lo largo de la vida, depende mucho, hay gente que se, digamos, que se empecina o la realidad de la vida la ha llevado a cosas muy dañosas, pero cuando uno se enfrenta al momento final de la vida, tiende a querer pagar las deudas que tiene, quedarse en paz con su familia, con sus amigos, con Dios, consigo mismo. Eso creo que es una tendencia del corazón humano y creo que es algo bueno. La Iglesia lo que, frente a toda esta situación tan dramática del Uruguay, la Iglesia ha dicho en algún momento, hay un documento por ahí de hace muchísimos años, que la Iglesia hablaba de verdad, justicia y perdón. Yo creo que esto sé que es difícil, pero yo creo que también la dimensión del perdón tiene que entrar a tallar junto a la verdad y a la justicia. Obviamente, es un tema amplísimo, pero que entiendo que una sociedad tiene que tender a reconciliarse y no a cobrarse deudas, pero sí que tiene que haber verdad, se tiene que saber lo que pasó y se tiene que poder llegar a sanar las heridas de las personas que aún tienen una herida abierta, por ejemplo, por tener un familiar cuyo destino final no se conoce, por más de que todos supongamos cuál es. La Iglesia Católica ha participado, por ejemplo, participó de la Comisión para la Paz, Exacto, ahí estuvo el Monseñor Cotuño y estuvo el padre Pérez Aguirre y después que le falleció el padre Jorge Osorio. Ahí, claro, fue un primer intento de esclarecimiento que fue muy importante como señal política y social por los actores que estaban involucrados, también fue un episodio en el cual dio la impresión, o por lo menos como parte de las conclusiones era, bueno, los desaparecidos en realidad se desenterraron, se quemaron, se tiraron al mar, como para poner un punto final que es parte de lo que se cuestiona de los resultados de la Comisión para la Paz. Ustedes, de esos procesos, ¿qué visión tienen? Bueno, ahí hay obviamente cosas que yo desconozco totalmente, ¿no? Si se dio en algún caso sí o no esa llamada Operación Zanaboria o si realmente fue un gran engaño, ¿no? Es decir, no tengo elementos para decir, capaz que en algunos casos se hizo y en otros casos no, o capaz que fue toda una cuestión, una burda mentira. Claro, lo que sí está comprobado es que algunos de los detenidos desaparecidos que figuraban como que no se iban a poder encontrar, se encontraron, ¿no? Es el caso de Julio. Entonces, ahí frente a los hechos, obviamente, ¿qué vamos a decir? Ahora, ¿fue todo una mentira burda o en realidad se hizo en algunos casos y en otros no? Bueno, eso es parte de las cuestiones dolorosas que siguen estando, porque además, como nos explicaban también quienes fueron nuestros invitados ese día, Percival, Tyler, se da también información falsa, ¿no? Eso es también muy duro, ¿no? O sea, pensar que hay gente que aún hoy sigue queriendo desviar la atención. ¿Y la Iglesia Católica ha tomado una actitud similar en otros países donde existieron dictaduras como la nuestra? Bueno, tendríamos que mirar un poquito el mapa de América. En general, la Iglesia siempre trata de contribuir a la paz, al encuentro. Sobre todo para conocer qué resultados tuvo, finalmente. Sí, es decir, en el caso de Argentina, que es lo que tenemos más cerca, ahí hubo bastante colaboración, incluso estuvo esa investigación que se hizo en el Vaticano, ahora en tiempo de Papa Francisco, de ver qué había con respecto a la dictadura argentina, que lo hizo también el embajador Cayota, el embajador uruguayo, en el gobierno de Tavre Vázquez, en el Vaticano, en los archivos vaticanos, y también como una persona de los archivos vaticanos que estuvo. No se encontró del Uruguay ningún elemento relevante, porque lo único que había eran, más bien, cartas de pedidos, que también acá se encontraron algunas, es decir, cartas de pedidos de familiares que tenían presos de intercesión o de ayuda, pero no ningún dato que colaborara a esclarecer algún hecho. Muy bien. Estamos en año electoral, si no recuerdo mal, en 2019, ustedes tomaron, la Iglesia Católica tomó la definición, generó un documento que puso a consideración de los partidos políticos en el marco de la discusión electoral, ¿este año van a hacer algo similar? Sí, de hecho en abril los obispos publicamos un documento que se llama Justicia, compasión en el alma de nuestro pueblo, es un documento muy bonito, tuvo muy poca repercusión mediática. Te estoy enterando en este momento, podemos aprovechar la oportunidad para hablar de él. Sí, sí, fue una pena, porque... ¿Cuáles son los puntos centrales que querían poner en consideración? Bueno, por un lado, el tema espiritual, digamos así, ¿no? Es decir, que los temas, obviamente, que preocupan inmediatamente son los mismos que nos preocupan a todos los uruguayos, el tema de la seguridad, el tema social, ahí hay dos temas dentro de lo social que nos preocupan fundamentalmente, que es el tema cárceles y el tema adicciones, y el tema gente en situación de calle. El tema educación, que es un tema donde la Iglesia tiene tanto que ha hecho y que hace hoy, y por ahí... Pero, teniendo en cuenta todas estas situaciones, también decir, bueno, hay que cuidar el alma de nuestro pueblo, hay que cuidar la espiritualidad de nuestra gente, porque el problema fundamental de los uruguayos sigue estando por el lado del sentido de la vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Por qué la Iglesia señala lo importante que es defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural como un valor que es fundamental para la realidad de las personas y que nos hace que, bueno, que vivamos con intensidad la vida en el trazo de tiempo que, bueno, que Dios nos regala? Y ahora estamos haciendo reuniones con los candidatos... Sí, perdón. No, 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 me estoy escuchando atentamente. No, estamos haciendo reuniones con los candidatos a presidente donde algunos laicos que trabajan en algunos de estos aspectos de la realidad del país, y bueno, el obispo, también el obispo de Canelones ha participado, les presentamos el documento este de la Iglesia y les presentamos también otro documento donde puntualizamos lo que la Iglesia hace y las preocupaciones más importantes que tenemos que se refieren a estos puntos. Y quería consultarle porque está el documento de aportes para el Uruguay 2025-2030, que es el que están empezando a compartir con los candidatos, que ahí habla de un montón de cosas que tienen que ver con la vida de la sociedad. El primero ha sido Andrés Ojeda, no sé si ya tuvieron contacto con... Estuvo Andrés Ojeda, estuvo Guido Manini, estuvo Pablo Mieres, ahora vamos a recibir a Álvaro Delgado, y todavía no tenemos agendado, pero sí pedido insistentemente con Yamandú Orsi para poder encontrarlo. ¿Y qué salió de esas reuniones? Bueno, sale primero que, claro, hay un tema que la Iglesia tiene, que algunos nos han señalado, que falta de marketing que tiene la Iglesia. Es decir, nosotros presentamos cómo la Iglesia está presente en territorio, cómo la Iglesia tiene una cantidad de obras que muchas se desconocen totalmente. Bueno, el documento las detalla, ¿no? Todas las cosas en las que participa. Exactamente, y aparte pasamos un videíto que está muy bien hecho por el Departamento de Comunicación de la Iglesia de Montevideo, y que muestra muy, digamos, bueno, como puede mostrar un video, algunas cosas que la Iglesia hace, ¿no? Si pienso en Montevideo, tenemos 83 parroquias, o sea, estamos en todos los barrios. Yo de acá me voy al Cerro, ahora al Cerro Norte, a esa zona precisamente, porque ahí hay una parroquia, pero hay una obra educativa, un colegio, hay una obra social, hay Club del Niño, hay CAIF, y bueno, están viviendo una situación particular que nos preocupa. Bueno, y así podríamos mirar todo el mapa del Uruguay, ¿no? Entonces los candidatos quedan un poco impactados cuando ven todo lo que se hace, algunos conocen más de dentro lo que la Iglesia realiza, otros menos, y aparte los candidatos han ido con algunos de su equipo. Y después, bueno, hay un intercambio donde hay una coincidencia básica en los problemas del Uruguay, porque los problemas del Uruguay todos los tenemos ahí a la vista, digamos, ¿no? Y bueno, y hay algunas preocupaciones particulares, digamos, que la Iglesia presenta, hay todo un tema con el sentido de la laicidad, que a veces se sigue con un concepto bastante perimido de un laicismo trasnochado de hace 100 años, cuando se trata, sobre todo cuando hablamos del trabajo en los barrios más carenciados, de cómo poder llegar realmente a la gente que necesita, sobre todo a esa infancia que nace y vive en situación de pobreza, para rescatarla, salvarla a ellos y a sus familias, y la Iglesia ahí tiene mucha presencia y mucha experiencia. Y, de acuerdo a cómo viene siendo la campaña, las distintas propuestas programáticas, los programas que se están presentando, ¿hay alguna preocupación que ustedes tengan de algún punto, alguna definición de los distintos candidatos que vayan en contra de la visión que tiene la Iglesia? No, digo, en lo que yo he visto no, en lo que se ha presentado no, obviamente, hay cosas que siempre tocan aspectos que a nosotros nos preocupan. Por ejemplo, cuando se habla de la ley del aborto, nosotros lo que planteamos es, lo plantea una señora que trabaja precisamente en CEPRODI, una obra para mujeres en situación vulnerable, y ella lo que plantea es, bueno, cúmplase la ley, es decir, ¿qué me refiero a eso? Hay algunos artículos de la ley que dicen, si la persona plantea el tema, tiene que abrirsele las posibilidades, si es por situación socioeconómica, de qué salidas puede haber que no sean el aborto. Bueno, si al final lo hace, yo lo siento mucho, las cifras que hoy aparecen en el diario El País en la tapa realmente llaman la atención, pero es una realidad muy dura. Pero al menos que haya, para que haya libertad de elección, la persona tiene que saber realmente que tiene otras posibilidades y que la sociedad se las puede brindar. Y eso creo que es un elemento sumamente posible. Leo la tapa del país a la que hizo ilusión, porque no lo habíamos comentado de mañana, señala que hubo un récord de abortos en 2023, fueron 10.898, y es la cifra más alta desde que se promulgó la ley en octubre de 2012. A eso se refería. Exacto. Y nosotros, primero está el drama que supone, ¿verdad? Porque es un drama, más allá de que uno defienda lo defiendan, es un drama. Después está el hecho de la persona, por supuesto del niño, o de la vida humana que se destruye. Pero está también el dolor que significa para la madre, para su entorno, el poder llegar a una decisión de ese modo. Después está también la realidad de un Uruguay, que uno de los grandes problemas del Uruguay es el demográfico, ¿verdad? Y eso nos toca a todos los sectores de la vida nacional. Y uno dice, es uno de los puntos que hay que tratar de enfocar y de poner, digamos así, ideas que puedan ayudar. Muy bien, Daniel Esturda, perdón, Arzobispo de Montevideo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, un gusto. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Ahora cuando son las 9 y 34 vamos a mirar al cine.